Cuenta de sí misma la Santa Madre en el Libro de la Vida. Ya lo hemos leído otras veces, pero será bien traerlo alguno de estos días. Una experiencia suya muy notoria del Espíritu Santo. En aquel capítulo 38, donde ella, como viendo que va a dar fin a esa redacción segunda y definitiva de su alma, como ella llamaba el Libro de las Misericordias del Señor, pues nos narra, o mejor dicho, le narra al Padre Fray García de Toledo, que es al que dirige el libro, una aluvión de mercedes místicas que ella había tenido. Y entre ellas le cuenta precisamente esta. Estaba un día, víspera del Espíritu Santo, después de misa. Ha narrado muchas mercedes. Que le quitó el Señor el miedo a la muerte. Que le parecía todo lo de esta vida una burla porque el Señor la desprendió de todo. Y, en fin, verdades que le infundía al Señor en el alma. Y que aquella cruz se le volvió de piedras preciosas, la cruz del Rosario, en fin, muchas mercedes. Pero cuando va a narrar esta, dice... No son tan grandes las mercedes dichas, a mi parecer, como esta que ahora diré. Por muchas causas y grandes bienes que de ella me quedaron y gran fortaleza en el alma. O sea, así como en otra parte dirá, no sé si es este mismo capítulo, no me acuerdo ahora, que la gracia más alta de cuantas había recibido visiones, ella la consideraba aquella en la cual vio la humanidad sacratísima metida en los pechos del Padre. Así ahora dirá que, en plan de mercedes que hayan dejado bienes en su alma y gran fortaleza, esta es la más grande. Si bien apostilla, aunque mirada cada cosa por sí, es tan grande que no hay que comparar. Quiere decir, aunque en su momento, cuando se recibe y cuando se la considera aislada de las demás, cada gracia me parece la mayor. Pero si voy a ver los efectos, esta es la mayor. No sé si hemos reparado alguna vez en ella. ¿Y a qué gracia se va a referir que es la que más fortaleza le ha dejado en el alma? Capítulo 38 de la vida, punto 9. Estaba un día víspera del Espíritu Santo después de misa. Fuime a una parte bien apartada, a donde yo rezaba muchas veces. Parece que era la ermita de la Anunciación, de las cuatro ermitas que hizo en el Palomar, en San José de Ávila, porque este capítulo 38 pertenece a la segunda redacción de la vida. Cuando escribe la vida por primera vez no había fundado San José todavía. Una parte bien apartada, a donde yo rezaba muchas veces, y comencé a leer en un cartujano esta fiesta. Un cartujano quiere decir un tomo de los libros de Ludolfo de Sajonia, que era un cartujo alemán, y tenía la Vita Christi famosísima y que se leía muchísimo. Entonces, ya Santa María la leía mucho. Y se le llamaban los cartujanos, los libros esos escritos por aquel cartujo. Y era la vida de Cristo, pero eran todos los misterios. Y, por tanto, trataba también de la venida del Espíritu Santo. Comencé a leer en un cartujano esta fiesta. La fiesta que la Santa Madre nunca la llama, como entonces no se llamaba Pentecostés, sino la Pascua del Espíritu Santo. Y leyendo las señales que han de tener los que comienzan y aprovechan, y los perfectos, para entender está con ellos el Espíritu Santo, leídos estos tres estados, o sea, principiantes, proficientes y perfectos, leídos estos tres estados, parecióme por la bondad de Dios que no dejaba de estar conmigo a lo que yo podía entender. Estándole alabando y acordándome de otra vez que lo había leído, que estaba bien falta de todo aquello, que lo veía yo muy bien, así como ahora entendía lo contrario de mí, y así conocí, era merced grande, la que el Señor me había hecho. Y así comencé a considerar el lugar que tenía en el infierno merecido por mis pecados. Y daba muchos loores a Dios porque no me parecía conocida a mi alma según la veía trocada. Estando en esta consideración, diome un ímpetu grande sin entender yo la ocasión. Parecía que el alma se me quería salir del cuerpo porque no cabía en ella ni se hallaba capaz de esperar tanto bien. Era ímpetu tan excesivo que no me podía valer y, a mi parecer, diferente de otras veces. Ni entendía qué había el alma ni qué quería que tan alterada estaba. Arrimeme, que aún sentada no podía estar, porque la fuerza natural me faltaba toda. O sea, hay dos gracias o tres aquí. Primera, la sincerísima humildad de la Santa Madre que ve que le han cambiado el alma totalmente porque se acordaba de otras veces que había leído las mismas señales en el mismo libro que seguramente las leía todos los años por la fiesta de Pentecostés y decía y entonces yo veía que no tenía nada de aquello y ahora lo leía y veía que lo tenía todo. ¿Qué había pasado? Me habían trocado el alma. Primera, la humildad de andar en verdad. Segunda gracia, esa humildad y esa sinceridad la confirma más en su realidad radicalmente pecadora y que tenía merecido el infierno por mis pecados. Tercera gracia, lo que ella describirá en las moradas como un vuelo del espíritu o arrobamiento o éstasis, que todo es uno, dice ella. Aparta los amados que voy de vuelo. El Santo Padre lo dice, el alma se quiere salir del cuerpo porque no puede, apresada en la carne, gozar de Dios. Y entonces a la Santa Madre se le altera el alma, como ella dice. Y estaría de rodillas o estaría sentada en una tajuela o en el suelo y se tiene que arrimar a la pared porque ni se tiene. Llegamos aquí y ahora dice, estando en esto, veo sobre mi cabeza una paloma bien diferente de las de acá porque no tenía estas plumas sino las alas de unas conchicas que echaban de sí gran resplandor. Era grande más que paloma. Paréceme que oía el ruido que hacía con las alas. Estaría aleando espacio de un ave María. Ya el alma estaba de tal suerte que perdiéndose así de sí la perdió de vista. hay nuevas gracias aquí porque un fenómeno místico de estos trae consigo muchas gracias y hay aquí otras dos o tres. Primero, la visión imaginaria puesto que el Espíritu Santo no tiene forma ni figura tiene que representarse con alguna y se le representa a la Santa Madre naturalmente como se representa se ha autorretratado siempre el Espíritu Santo en forma de paloma pero es una paloma muy diferente de las de acá describe ella con ese grafismo siempre tan tan expresivo y tan simpático que no tenía estas plumas sino las alas de unas conchicas y eran unas conchicas que echaban de sí gran resplandor o sea el Espíritu Santo tiene que autofigurarse con alguna forma pero al mismo tiempo dice no me queda otro remedio para haceros entender que soy yo pero no me encorsetéis en ninguna figura que para vosotros sea familiar sensiblemente hablando porque ni tengo que ver con paloma ni con plumas ni con resplandores de esta tierra y entonces ¿qué sería lo que vio la Santa Madre? las alas de unas conchicas y a continuación dice era grande más que paloma o sea supera todos los conceptos todas las imágenes todas las representaciones está muy por encima era más grande que una paloma y la ermita de la Anunciación que se llama más bien la ermita de Nazaret allí en San José de Ávila yo he estado dos o tres veces y y es muy pequeña como deben ser pequeñas las ermitas para que quepa una monja no hace falta más y del palomar hizo cuatro la Santa Madre que compró el palomar que caía fuera de la huerta lo dejó dentro con la ilusión de hacer sus ermitas y su preferida era esta de Nazaret y la de las lágrimas de San Pedro es casi una cueva que así cuando llegas ya al fondo y miras a la izquierda es cavada en la misma roca ahí ha sido como una grieta y es donde está pintado el Cristo de los lindos ojos porque San Pedro está llorando por mirar al Cristo a la columna con el desgarrón en el brazo que la Santa Madre le mandó al pintor que le hiciera porque ella le había visto así con ese desgarrón en el brazo bueno pues la ermita de Nazaret es una bombonera una monada y allí es donde la Santa Madre estaba metida y que paloma sería aquella que vio porque si una paloma que es un ave digamos intermedia no es un pajarito pero tampoco es un águila grande más que paloma y sigue diciendo la Santa Madre estaría pareceme que oía el ruido que hacía con las alas bueno primero una paloma y más si es grande se entra en un lugar cerrado y pequeño se pone nerviosa porque el animal si no está en su ámbito en su hábitat se pone nervioso y además las aves están hechas para volar en espacios abiertos en una habitación no saben se dan contra las paredes y por lo tanto suena el ruido de las alas pero aquí es otra cosa aquí es el viento recio que llenó toda la casa y aquí es la vehemencia del Espíritu Santo el ruido de las alas es que viene a removerme es que viene a zarandearme la paloma y y provoca en mí el el silbo de los aires amorosos y los ríos sonorosos estaría aleando espacio de una ave maría bueno podía haber dicho la santa madre otra medida de tiempo y sin embargo evoca aquí a la santísima virgen porque está siempre donde está el espíritu santo está siempre en maría y ya el alma estaba de tal suerte que perdiéndose así de sí la perdió de vista y es la última gracia que está aquí primero que el Espíritu Santo le hace comprender que condesciende con ella mostrándose en una figura pero esa figura está muy por encima de las de esta tierra y es muy superior de las de acá y no tiene nada que ver segundo echa de sí gran resplandor aquella paloma las conchigas de sus alas echan de sí gran resplandor el Espíritu Santo viene a iluminar mis tinieblas viene a poner luz donde yo tenía oscuridad y viene a embellecerme con su resplandor tercero hace ruido con las alas el Espíritu Santo viene a removerme como el viento recio de Pentecostés cuarto o lo que sea que no me acuerdo alea por espacio de una Ave María el Espíritu Santo es el Esposo de la Inmaculada que se mueve por él y quinta gracia en esta segunda parte del fenómeno místico el alma está de tal suerte nos ha dicho antes que se la han cambiado que se ha encontrado su alma trocada y no es por mérito propio sino que se lo ha dado el Espíritu Santo pues aquí dice que el alma está de tal suerte que perdiéndose así de sí pierde todas las imágenes por toda esta hermosura nunca yo me perderé sino por un no sé qué que se haya por ventura bueno pues ese no sé qué es lo que ha hecho perderse a la Santa Madre así de sí se ha perdido a sí misma de sí misma ha perdido su control su su seguridad propia y se ha dejado en Dios y ese Dios también se le ha perdido en cuanto a la imagen perceptible sensorial descifrable y al perder ella al alma a su propia alma así de sí pierde de vista a la paloma sigue la gracia primera primera parte ella lee en el cartujano las señales de quien tiene el Espíritu Santo según los tres estados clásicos las tres edades de la vida espiritual iniciados aprovechados y perfectos las descubre en sí misma ve que no las tenía y ahora las tiene comprende que se lo han dado todo a pesar de eso se sabe merecedora del infierno pero nada la desasosiega porque viene el vuelo del Espíritu que la arrebata entonces ve al Espíritu Santo en forma de paloma que la ilumina que la remueve que le hace entender que está por encima de las cosas de esta tierra y que alea por espacio del Ave María y que se le lleva el alma con él ha pasado todo esto y viene la paz y dice la Santa Madre sosegose el Espíritu con tan buen huésped que según mi parecer la merced tan maravillosa le debía desasosegar y espantar y como comenzó a gozarla quítosele el miedo y comenzó la quietud con el gozo quedando en arrobamiento dos gracias que son la misma que son dos frutos del Espíritu Santo meditamos poco en los frutos en los efectos del Espíritu Santo que son doce como podían ser doce mil pero el doce es otro número completo como el siete de los dones es completo son números simbólicos pues entre los doce frutos del Espíritu Santo lo mismo que está la caridad lo mismo que está la longanimidad y la castidad y la mansedumbre etc. está el gozo espiritual y la paz son ambos frutos del Espíritu Santo los dos los siente la Santa Madre aquí la paz le trae el gozo el gozo la confirma en la paz ella misma se admira de que el Espíritu se haya sosegado porque lo lógico era que esa merced la hubiera espantado inquietado pero como el huésped es tan bueno sosegose el Espíritu con tan buen huésped al sosegarle el Espíritu le quita todos los miedos y comienza la quietud con el gozo aquí está la merced de ese momento de ese día de Pentecostés pero fíjense lo que dice a continuación estamos ya en el punto 11 porque se se extiende en narrar esta merced la Santa Madre fue grandísima la gloria de este arrobamiento quedé lo más de la Pascua tan embobada y tonta que no sabía qué me hacer ni cómo cabía en mí tan gran favor y merced lo más de la Pascua quiere decir los ocho días la Pascua entera del Espíritu Santo celebrada ocho días eso es una delicia porque estás los ocho días saboreando y la Santa Madre lo saboreó y estuvo esos ocho días lo mismo que cuenta Santa Teresita de sí misma otra semana entera que parecía que le habían prestado un cuerpo porque hacía las cosas como si que no era ella y como que estaba enteramente cubierta por el manto de la Santísima Virgen bueno pues así dice la Santa Madre embobada y tonta o sea movida por el Espíritu Santo eso es lo que quiere decir al decir no sabía qué me hacer quiere decir no era yo la que obraba era el Espíritu Santo no oía ni veía a manera de decir con gran gozo interior desde aquel día entendí quedar con grandísimo aprovechamiento en más subido amor de Dios y las virtudes muy más fortalecidas así es que hay otras cuantas gracias a posteriori digamos una vez pasada la gracia principal del día de Pentecostés queda un eco una música de fondo un perfume que le dura a la Santa Madre toda la octava vivir siempre en la octava del Espíritu Santo vivir siempre en la Pascua del Espíritu Santo en la fiesta del Espíritu Santo en el paso y en la permanencia dulcísima de ese huésped divino la tercera persona de la Trinidad Bienaventurada que quiere beatificarnos a nosotros y viviendo en el Espíritu Santo ni veo ni oigo el amor echa afuera todo temor tengo un sosiego habitual nada me espanta ni me turba participo un poquito de la dulce gozosa bienaventurada inmutabilidad de Dios porque estoy metido en él no hay más que un gran gozo interior ni oigo ni veo y además hay un trueque de alma un cambio de corazón donde está el hombre viejo aquel de las salidas de tono de las impaciencias de las faltas de temple de las simpatías y antipatías naturales de las desobediencias sutiles de los subterfugios para buscarse constantemente a sí mismo y dejar a salvo sus comodidades y no torcer su juicio donde está el hombre viejo de las sensualidades y las comodonerías del tener siempre la última palabra y dar su parecer en todo del juzgar y quejarse externa o internamente o de las dos formas donde está el hombre viejo esclavo de los estados de ánimo el hombre viejo de las caras largas de las inmortificaciones el hombre viejo al que parece que el silencio le pesa como una losa donde está ese hombre viejo pues es que era tan viejo tan viejo y estaba tan cansado de todos esos vicios que ha acabado muriéndose mire usted y ahora este hombre que lo ha suplantado es un hombre tan nuevo tan nuevo tan nuevo que no envejece en su hermosura inmarcesible porque tiene un corazón que funciona tan bien y cual es ese corazón el de Cristo se lo han cambiado y quien es el cirujano tan experto tan diestro tan delicado tan magistral que te ha hecho ese trasplante de corazón el Espíritu Santo es el quien ha venido con sus siete dones me ha cambiado y donde había debilidad ha puesto fortaleza como dice la Santa Madre me encontré con una fortaleza nueva y te anuncian una enfermedad o una operación o que te mueres mañana porque lo que tienes es que te mueres pasado mañana y te pones a bailar y a tocar las palmas y no te afecta nada que no sea una ofensa de Dios vuelvo a decir una y otra vez porque hay que repetir es el primer método pedagógico al repetir cuando digo no te afecta nada no me refiero a primeros movimientos ni a segundos ni a terceros porque no somos de hierro no somos superhombres ni héroes héroes por el amor si tenemos que serlo eso es la virtud heroica el amor al cien por cien cuando digo no te afecta nada digo que después de ese primer movimiento y del segundo y del tercero en el cuarto ya no te afecta y sobre todo no condiciona tu vida y ese espíritu santo cirujano divino que te ha hecho ese trasplante de corazón y te ha quitado el tuyo de piedra incluso el tuyo de hombre y te ha puesto el de cristo no solamente te ha hecho ese trasplante sino que te ha preparado un postoperatorio porque el postoperatorio son los frutos del espíritu santo mansedumbre longanimidad yo que me arrugaba y me asustaba de todo y vivía llorando por los rincones longanimidad anchura anchura de alma y fortaleza y castidad hasta el cuerpo te lo alimpia el espíritu santo como dice San Juan de Avila y gozo espiritual paz y paz y en la hora y en la hora de nuestra muerte amén y la hora y la hora y la hora de la muerte de la muerte Gracias.